Pero va a llegar el momento en que la muerte te va a sorprender, pero antes de que la muerte te sorprenda Dios, ha hablado a tu vida mi hermano, porque en esta tierra nadie se muere sin antes Dios advertir a través de sus siervos. Quiero compartirte un momento la palabra de Dios en este lugar. Hay muchos, oiga versículos en la Biblia, que habla a nuestra vida, hay muchos versículos en la Biblia, oiga bien, que habla a nuestra vida. Y siempre oiga cuando Dios habla, a la primera oiga persona que Dios le habla es el cristiano. Siempre cuando tú escuchas un mensaje, escucha bien, Dios habla primeramente a la iglesia, Dios habla primeramente, oiga, a los cristianos, después al amigo. Pero primeramente Dios enfoca a su iglesia, primeramente Dios enfoca al cristiano, después al amigo. Por eso dice, oiga Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice cómo la gente oirá, si no hay quien predique, o cómo la gente aprenderá, si no hay quien les enseñe. Mas cuán hermosos son los pies de los que dunce la paz, la buena nueva de salvación. Alabado sea Dios, hermano amigo. Hoy quiero compartirte un momento esta palabra. Bendito sea Dios. Un mensaje de la Biblia. Un mensaje de la palabra de Dios. Escucha bien lo que dice la Biblia. Allá en la Biblia de Mateo hay unos versículos muy conocidos. Y cuando estudiamos estos versículos, escucha bien y les sacamos la esencia de la palabra. Nos damos cuenta, escucha bien, que en esta tierra hay mucha gente confundida. Hay muchas personas confundidas que a veces dicen, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Pero a veces, oigan, no hacen lo que Jesús le está diciendo que haga. Por eso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 46, dice, ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Allá en el Evangelio de Mateo hay un versículo muy conocido. Señor bendiga. Oigan lo que dice la Biblia, pues, Evangelio de Mateo, bendito sea Dios. Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 en adelante. Bendito sea el nombre de Dios, mi amigo, mi hermano. Oigan lo que dice la Biblia, pues, Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Y leemos estos versículos siempre honrando al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Y oigan lo que dice este versículo de la Palabra. Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, No todos, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente, oiga bien, los que hacen la voluntad de mi Padre, que están los cielos. Oigan lo que sigue diciendo, en aquel día muchos, ¿por qué muchos? Porque son muchos los llamados. Pero en aquel día, Jesucristo dijo, que poquitos serán los escogidos. En aquel día muchos me dirán, Señor, y no profetizaba en tu nombre, y no en tu nombre hacía milagros, y no en tu nombre hacía, oiga, y no en tu nombre profetizaba. Pero el Señor le va a declarar y le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Oiga bien lo que dice la Biblia. Cuando estudiamos estos versículos, escucha bien. Y Dios estudia detenidamente, te das cuenta que esta palabra, es primeramente oiga para los cristianos, para los evangélicos. Porque lastimosamente en estos tiempos, iglesia, podemos decir de esta manera, que en estos tiempos que estamos viviendo, ya no hay personas, oiga, ignorantes. Ya no hay personas ignorantes en esta tierra. El joven ya no es ignorante. La señorita ya no es ignorante. Escucha bien, el hermano que está en la iglesia, que ya lleva cuatro o cinco años, ya no es ignorante. Él conoce la verdad. El problema está, que no quieren vivir, ni practicar la verdad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay un montón de cristianos que están escuchando en esta vallana. No sé si son el príncipe de paz del evangelio completo, de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. No sé si guardás o no, guardás el sábado, guardás el domingo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto obedeces a Dios? ¿Qué tanto estás obedeciendo a la verdad? ¿Qué tanto te sometes a la palabra? Por eso Jesucristo fue claro. Porque Jesucristo, oiga, les habló. Directamente oiga a su pueblo y les dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino únicamente aquel que hace la voluntad de mi Padre, que es a los cielos. Bendito Dios, aleluya. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ah, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y sabes algo, que muchas veces, hermano y amigo, lo que menos oiga se le enseña a la iglesia, lo que menos se le enseña hoy a ti y al pueblo, es, oiga, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Porque el lastimosamiento hoy en día, la mayoría, oiga bien, la mayoría de pastores en estos tiempos, lo único que le están enseñando a la iglesia son mensajitos, oiga, de bendición. Y no estoy en contra de la bendición, porque la bendición es de Dios. Pero hemos entendido que la bendición viene por causa de la obediencia a la palabra. Hoy en día, la mayoría de pastores les están predicando a la iglesia mensajito de prosperidad. Y no estoy en contra de la prosperidad, porque la prosperidad es de Dios. Pero, ¿sabes algo? Dios dice en su palabra, que Él al quien quiere prospera, y Él al quien quiere también. Así como Dios le enriquece, así también Dios empobrece a la gente, hermano. ¿Por qué crees que hay cristianos en estos tiempos? Ah, que por quererse enriquecer ellos mismos, oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Por qué cree usted que en estos tiempos hay cristianos, oiga, que por quererse enriquecer ellos mismos, dice la Biblia, han caído en el lazo del diablo, y hoy están hundidos en el pecado? ¿Por qué no? Oiga bien, hermano. Cristianos en las iglesias practicando la injusticia. Cristianos en las iglesias practicando el pecado. cristianos en la iglesia oigan practicando el adulterio practicando la fornicación y ahí están en la iglesia con una Biblia por eso Jesucristo oigan no se equivocó cuando dijo no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino únicamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos en aquel día muchos le dirán Señor y no yo profetizaba tu palabra porque en aquel día oiga bien lo que le voy a decir que en aquel día en el infierno oiga no cree usted que solamente el adulto no va a estar ahí en aquel día no cree usted que solamente el brujo por no haberse arrepentido va a estar en el infierno ahí van a haber pastores ahí van a haber evangelistas ahí van a haber maestros de la Biblia ahí van a haber hombres de aquí en la tierra se llamaron profetas pero al final solamente les endulzaban el corazón a la gente aleluya, gloria a Dios ahí van a haber hombres de aquí en la tierra se llamaron profetas que aparecían en un afiche oiga en las publicaciones pero cuando se presenten delante de Dios el Señor le va a decir no te conozco hacedor de maldad y sabe por qué Dios le está le va a decir en aquel día no te conozco porque estos profetas oigan profetizaban pero no profetizaban conforme al corazón de Dios sino que ellos andaban oigan profetizando y endulzando el corazón a la gente únicamente para sacarle el dinero para sacarle la plata ¿por qué? porque así lo dice el profeta Jeremías bendito Dios aleluya vive Cristo por ello hay un montón de profetas hermanos y aquí por la blanca hay un montón de retajistas de estos mentirosos que dicen llamarse profetas que le andan profetizando a la gente profetizándole al adúltero profetizándole al brujo profetizándole oiga a los narcotraficantes ahí están estos hijos del diablo profetizando solo por una plata solo por dinero aleluya gloria a Dios ¿sabes cómo le llama a Dios a esos profetas? Jeremías capítulo 23 versículo 15 oiga lo que dice pues Jeremías capítulo 23 versículo 14 dice que estos profetas son torpes porque el trabajo que están haciendo no lo están haciendo bien aleluya gloria a Dios el señor demuestra dice a este mentiroso que te están haciendo brujería ¿sabes qué dice el número 23 23? que la brujería no existe para un hijo de Dios la brujería no existe para un hijo de Dios si tú estás torcido estás ancochado en el evangelio huéles aquí si huele a diablo hasta un sapo te van a meter en la panza por andar de sinvergüenza de iglesia aleluya gloria a Dios hoy la mayoría de profetas hermanos profetizándole a la gente que una sombra anda detrás de ellos si la sombra cualquiera la anda bendito Dios aleluya ¿sabes qué dice el profeta en el capítulo 23 del ciclo 14 en adelante dice y en los profetas he visto torpeza dice Dios profetizan pero dicen que profetizan mentira y lo único que hacen hoy es fortalecer la mano al impío decirle al malo que siga adelante pero nunca le dicen que se arrepienta de su pecado pero nunca dicen que se arrepienta de su mentira pero nunca le dicen oiga le profetiza que se arrepienta de la injusticia pero nunca oiga le profetiza que se arrepienta de la falsedad de la hipocresía no lo hace ¿por qué? porque estos profetas son torpes dice el profeta Jeremías aleluya gloria a Dios ¿sabes quién es un torpe? alguien que no hace bien el trabajo ajá cuando usted manda a su hijo a la tienda a comprar azúcar y le trae sal ¿qué le dice usted al hijo? tan torpe que sus vos ¿por qué le dice torpe? porque no hizo su trabajo bien gloria a Dios aleluya así mismo hoy en día mal lo está pasando montón de profetas en las iglesias hermanos la señora profetizando y no se ha casado con el marido que tiene la señora profetizando oiga yo uso una chismosa lengua larga que ando de casa en casa oiga entrometiéndose en lo que no le conviene aleluya gloria a Dios cuando yo he entendido a través de la palabra que todo aquel que se limpia de toda inundicia el Señor lo usará para toda buena obra eso es lo que dice Dios a través de su palabra bendito Dios aleluya los profetas dice el profeta Jeremías he visto torpeza ellos andan dice en adulterio mire que tremendo hermano imagínese un profeta hermano hablando de Dios profetizando pero sabe por qué únicamente te hablan de prosperidad porque ellos están torcidos ellos andan viviendo en adulterio ellos tienen a su mujer en la casa y andan con la casera en el carro cuando van a una actividad y hay gente tonta que no sabe esto por qué porque hay gente oiga que solamente oiga se fija de la apariencia ay es que el hermanito habla bonito ay es que el hermanito profetiza bonito ay es que el hermano nos bendice con esa palabra sí de qué sirve que te bendiga con esa palabra si tú estás torcido delante de Dios aleluya gloria a Dios vive en Cristo que le bendiga de qué sirve hermano de gente tonta que le gusta buscar a los profetas aleluya a veces cuando el hombre se va a ir para Estados Unidos agarra el teléfono y le llama a estos mentirosos oye hermano profeta dice fíjese que voy a viajar para el norte no sé si Dios le muestra algo a ver si voy a llegar miren hermano que gente tan tonta que gente hermano tan vacía de la cabeza sabes qué dice la Biblia dice el profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 8 que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios hay gente tonta que quiere saber más que Dios aleluya gloria a Dios sabes qué es lo que dice la Biblia que cuando Dios te va a hablar a través de un profeta el profeta te va a ir a buscar a tu casa que le bendiga cuando Dios te va a hablar a través de un profeta y te va a dar una profecía escucha bien Dios va a usar al profeta para que vaya a tu casa no tú vas a buscar al profeta porque se quiere el capítulo 14 versículo 1 Dios reprende oiga a los cristianos reprende a los ancianos reprende a los pastores ignorantes que les gusta buscar a los profetas para buscar la palabra de Dios cuando el apóstol dice la segunda carta capítulo 1 versículo 19 que la palabra profética más segura en la que tengo mi mano aleluya gloria a Dios quieres que Dios te hable aquí está la palabra mírame esta es la palabra profética más segura ajá dito Dios andas de pícaro andas de mujeriego las consecuencias ya llegaron a tu vida quieres que Dios te abre compra una biblia así como tenés dinero para comprarte buenos teléfonos comprarte una biblia y Dios te va a hablar a tu cara dito Dios cara a cara te va a hablar Dios aleluya y si Dios tiene una palabra Dios va a usar a un profeta para llegar a tu casa y ahí te va a hablar Dios en la congregación escucha bien ahí Dios va a usar a una persona y te va a hablar a tu vida pero lo que ha entendido confirma la palabra que el profeta no se busca el profeta te va a buscar a ti cuando tú tienes una necesidad cuando el profeta cuando el siervo Ezequiel se enfermó dice que Dios le dijo Dios le dijo al profeta Isaías Isaías ve allá con mi siervo mire que tremendo hermano ve allá con mi siervo Ezequiel y dile Ezequiel que así digo yo que arregle su casa porque de cierto morirá y no vivirá dice que sale el profeta Isaías aleluya se presenta oiga con el siervo Ezequiel y le dice así ha dicho Jehová que arregles tu casa porque de cierto morirás y no vivirás aleluya solamente llega a dejarle el mensaje y se da la vuelta sale pero dice que este hombre llamaba Ezequiel hermano cuando recibe el mensaje dice que voltea su rostro a la pared y empieza a hablar con Dios y le dice señor acuérdate y haz memoria de tu siervo que ha caminado oiga con íntegro corazón y en verdad aleluya gloria a Dios como Dios no va a escuchar la oración de una persona que es íntegro de su corazón como Dios no va a escuchar la oración oiga de una persona que es íntegro que es sincero con Dios aleluya en ese momento Dios escuchó la oración de Ezequiel dice que el siervo el profeta Isaías hermano en el patio de la casa iba cuando viene otra vez la voz de Dios dice siervo Isaías regresa ve con mi siervo Ezequiel y dile que ya escuché su oración y que ya no se va a morir decirle a Ezequiel que ya escuché su oración y no se va a morir decirle que le voy a regalar 15 años más de vida bendito Dios porque la obediencia te trae vida la prevedad oiga la desobediencia te trae muerte mi amigo gloria a Dios aleluya por eso tú que tienes a tu esposa y andas echándole el ojo a la vendedora de verdura que interesa a tu esposa y si la señora que vende verdura ya tiene marido y el día que el marido se entere que tú andas de caballo de mañoso detrás de la mujer de tu proji como dice Jeremías 5.8 cuando te quitan la vida por mañoso tal vez la gente va a decir oh y por qué lo mataron si él no hacía nada no hacía nada dice a escondida chateaba con la señora a escondida de punida trance a las 11 12 de la noche estaban cruzando cerco para que nadie los mirara pero como Dios está en todo lugar los ojos de Dios están en todo lugar y quién se puede esconder de Dios cuando el patojo se mete en el baño a ver pornografía ahí está Dios mirándolo en tu camioneta con tus vidos oscuros y llegas a la casera y en que nadie te mire te vayas a meter al hotel más lejos Dios te ve Dios te ve vive Cristo Dios te ve que le bendí vive Cristo porque hay quienes que se van lejos hermano para pecar hay quienes que le ponen oiga trance a la casera lejos en un hotel lejos el hotel el paraíso dice hotel del infierno deberían de ponerle porque ahí solo los adultos se llegan a fornicar a adulterar a traicionar a su marido o a traicionar a la esposa porque ahí no solamente entran hombres entran mujeres también mujeres que no respetan al marido mujeres que a pesar de que el marido trabaja hermano y se esfuerza para llevar ese esposo de cada día pero hay mujeres mañosas bendito Dios aleluya aleluya gloria a Dios es como aquí el señorita que tiene su novio no se conforma con uno anda con cinco trotuqueros porque no se conforma con uno hermano y por eso hoy en día hermano oh dice porque mataron al muchacho porque crece por mayosa y porque más bendito Dios oh dice mataron a la muchacha y porque la mataron por andar destruyendo matrimonios aleluya porque la muchacha sabe oiga que el de la veterinaria ya tiene esposa y dice la señora no me importa no me importa pues que te maten por andar de mañosa bendito Dios aleluya aleluya alabado sea Dios estamos en los tiempos finales hermano aleluya y esto hay que declararlo de una vez hoy Mateo 24 11 que dijo Jesús en los últimos tiempos dijo por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar amén aleluya hoy nos están respetando si ustedes es si ustedes es el presidente si usted es el alcalde si usted es el diputado si usted es de la de la policía nacional civil si usted es de la policía MPT o no sé qué tanta cosa ahorita ya no respeta si usted oiga se revela con Dios y desobedece esta palabra de seguro las consecuencias le van a llegar a su vida aleluya gloria a Dios vive Cristo mira ahorita ya por parte de Malacatán San Marcos policías patrullas están quemando a la gente ¿por qué? porque ya no hay las autoridades civiles respetan hermanos ¿por qué? porque hay policías con todo el respeto que se merece y si les caiga mal pues que les caiga mal hay policías hoy en día que por corruptos hoy han perdido la autoridad han perdido respeto de parte de Dios aleluya porque si tú puedes oiga honrado como dice la Biblia ¿sabes qué? dijo Jesús a los soldados trabajen dijo Jesús a los soldados pero no cobren impuestos no cobren extorsión hagan bien su trabajo bendito Dios aleluya por eso si usted tiene moto saque su licencia si usted tiene carro saque su licencia aleluya así cuando lo paren en la calle saque su licencia diga aquí está mi licencia bendito Dios aquí está mi permiso aleluya que le vaya bien le va a decir el poli pero si usted va a asignar y le dice usted al poli mire le van a dar sus siete exalitos y como el poli tiene su mujer y tiene su gozo que hacer hacia afuera démosle pues dice porque si no no cae para nada aleluya aleluya la autoridad ahí pierde el respeto por eso ya no se respeta hermano ¿por qué? por causa de la desobediencia vive Cristo aleluya gloria a Dios no todo que le bendiga no todo al que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos aleluya gloria a Dios sino solamente dice los que oiga hace la voluntad de Dios que está en los cielos alabado sea Dios en aquel día muchos me van a decir dijo Jesús señor ¿acaso no yo profetizado? sí pero no profetizabas no recto profetizabas por cielo aleluya siga adelante sierva dice el profeta la señora usted mire usted una gran coqueta en la iglesia una gran cruz en la iglesia por poco quiere llegar sin ropa a la iglesia y el profeta dice ser profeta Dios le bendiga sierva dice siga adelante con el señor aunque hagan críticas y como no la van a criticar si anda en pelota en la iglesia aleluya gloria a Dios ay es que aquí la blanca hay mucho calor hermano dice ay que calor más calor en el infierno si no se refiere aleluya gloria a Dios y sabe algo a veces el pastor no dice nada a veces el pastor no dice nada aunque el hermano llegue con su pedacito de falda con esa ropa rala que se le marca oiga su ropa interior que le bendiga no dice nada ¿sabe por qué? porque el pastor es un corrupto aleluya a los ojos que no al atascado de ulterio vive Cristo aleluya gloria a Dios sigue adelante sierva dice pasa adelante mamita mira aquí está sucia dice pero cuando va entrando aquella viejita ancianita a la iglesia malaya si le dicen pasa adelante hermana aleluya gloria a Dios a esas si las atienden bien bendito Dios aleluya señor y no en tu nombre yo profetizaba que no en tu nombre yo hacía milagros oiga bien esto y no en tu nombre hacía milagros aleluya si Dios te usa si Dios usa tus manos pues dale gracias a Dios pero nunca le vayas a poner precio a lo que vas a hacer para Dios escucha bien lo que te estoy diciendo porque muchos cuando se dan cuenta que Dios los usa le ponen precio cuando van a ir a orar mire dice ya va el enfermo dice mire voy de siervo será que puede venir a orar por mi vida está bien dice pero le voy a cobrar tres mil cinco mil quetzales váyase al día donde estáis un negocio esto no es mercado esto no es venta de herdura el evangelio dice Pablo es poder de Dios aleluya gloria a Dios vive Cristo bendiga a las personas que siempre hermanos se nos acercan a regalarnos una ofrenda y no se lo digo para que venga conmigo y me regale una ofrenda no me gusta meditar la palabra me gusta hacer oiga en serio la palabra para que usted se dé cuenta que en estos tiempos hermano hay un montón de sinvergüenzas encuevados en las iglesias que nunca no va a mirar a usted parados en una calle asoleándose predicando la palabra hablando la verdad no porque a ellos no les interesa tu salvación lo que a ellos les interesa es sacarte la plata bendito Dios aleluya aleluya no en tu nombre profetizamos si en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios pero el señor le va a decir no los conozco apátense de mí hacedor de matar porque no los conozco aleluya sabes cuál es la voluntad de Dios mi amigo mi hermano Pablo se lo dice a la iglesia de Tesalonicenses gracias hermano Pablo se lo dice oiga a la iglesia de Tesalonicenses que es nuestra santificación oiga que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que el hombre dice se aparta de fornicación patojo señorita usted que tiene novios tiene novia con derecho a todo ya le bendiga hermano si porque oye hermano hay un montón de jóvenes que tienen novia con derecho a todo aleluya la patojo mañosa se inyecta solo que el patojo mañoso se puede preservativo para no dejar embarazado a la patoja de qué sirve que estén mañoseando si el día que les llegue la muerte van para el infierno por atarte de rebeldes por atarte de desobedientes dice Pablo que si tú tienes novia tienes mujer pues cásate amén aleluya cásate gloria a Dios aleluya si de verdad amas y quieres a esa muchacha pues cásate con ella y usted señorita si quiere a ese muchacho pues quédalo respételo aleluya si se va a casar con él pues cásese pero no van a estar dando prueba de amor antes del casamiento primero el casamiento y después dele la carne bendito Dios aleluya porque tienes que se casa con la patoja cuando la patoja lleva dos tres meses de embarazo y la patoja mañosa para que no se le vea la panza se amarra con faja la panza por eso la patoja aparece o nace con la cabeza pachada por qué por mañosos que son los padres los hijos paga las consecuencias aleluya gloria a Dios en esta preciosa tarde que Dios te bendiga para mí ha sido un privilegio haberte compartido la palabra en este lugar mi nombre es Farno Barrios aquí venimos con unos hermanos a predicar este lugar no porque no tengamos que hacer tenemos mucho que hacer tenemos familia pero hemos entendido de que Dios es Dios y el que busca primeramente el reino de Dios y practica la justicia pues las cosas que necesitamos Dios las enviará por añadura es lo que hemos entendido con la palabra que Dios te bendiga y buena tarde donde quiera que te encuentres me digo mi hermano bendiciones aleluya gloria a Dios bendiciones a todos los hermanos y hermanas que aún están visualizando esta transmisión a través de las plataformas digitales de transmisiones Malaquías 36 pues compartan esta transmisión ya que viene más palabra de Dios a través de los labios de nuestro hermano evangelista Miguel Ángel Itzef ya que el primer mensaje lo compartió nuestro hermano Marlon Barrio así es de que bendiciones ahí para todos que Dios los bendiga cada uno por nombre viene más palabra de Dios compartan compartan esta transmisión está fuerte el calor calorcito pero como decía mano Marlon está más fuerte el calor en el infierno así es de que Dios bendiga la vida a los hermanos y hermanas que se acercan a regalarnos un vaso de agua verdad o una ofrenda sabemos de que no venimos por eso pero Dios es el que toca el que quebranta los corazones y de Dios viene la recompensa así es de que viene más palabra de Dios y apóyenos compartiendo esta transmisión que su amigo y hermano Cristo Jesús el hermano Aldo Ramírez les está compartiendo en esta hora ya de la tarde bendiciones para todos sigan compartiendo sigan compartiendo esta transmisión oh 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 2, 2, 2 2, 3, 2, 1 y pedimos mil disculpas ya que se zafó el teléfono del pedestal ya que teníamos agarrada la Biblia y el fresco de nuestro hermano Marlon Barrio pero aquí estamos nuevamente mis amados hermanos compartan esta transmisión, compartan ya viene más palabra de Dios dos, 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 dos buenos hitos todos muy bien así que el día de hoy yo creo que lo que vemos tendrá el hombre en aquel día serán excusas de que nunca se le predicó o de que nunca se le anunció el evangelio de Cristo dice la escritura de que la sabiduría clama en las calles bendito sea Dios y que lo que vemos sabrá en el día final serán excusas excusas Jesucristo de una parábola en el capítulo 14 y versículo 15 del evangelio de Lucas y Jesucristo dijo había un hombre que hizo una gran cena y comidó a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos a invitar a los convidados y todos a una vez en la Biblia empezaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla el otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y necesito ir a probarlas el otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto de siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de su familia dijo de pronto que lo vayamos por las calles y fuérselo central para que se llene el casa pero antes de esto decía la presumas te ruego que me excuses te ruego que me excuses y por cierto oiga cualquier excusa que tenga de ser humano la tierra será aceptable será aceptable delante de los hombres cualquier excusa que presente delante de los seres humanos en la tierra delante de mi persona como delante del pastor delante de cualquier ser humano en la tierra será aceptable pero escucha cual sea tu excusa que quieras presentar un día en el reino de los cielos cuando estés frente a frente delante de Jesucristo en el día del tribunal en el día cuando vas a ser juzgado esa excusa será inaceptable ¿sabes por qué? porque Dios conoce su tiempo Dios conoce tu vida la gente lo primero que dice es que no me queda tiempo para ir a la iglesia es que no me queda tiempo matan a la culana al sutano dice pobrecito no me queda tiempo para rendirse a los pies de Jesucristo mentiras escucha algo mi amigo mi hermano 40, 50, 30 años que vivió un ser humano en la tierra la pregunta es ¿no tuvo tiempo? ¿o no quiso aprovechar el tiempo? simplemente el tiempo lo tuvo y tuvo el tiempo suficiente para acercarse a una iglesia y reconocer a Cristo como salvador de su vida pero lo que no quiso es aprovechar el tiempo eso es lo que no quiso aprovechar el tiempo por eso el apóstol Pablo dice en Efesios Efesios capítulo 5 versículo 14 el apóstol Pablo dice mirad como andéis no como neces sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos bendito sea Dios despiérdate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo aprovechando bien el tiempo dijo Pablo porque los días son malos y estamos en un tiempo en donde la cual oiga son tiempos peligrosos pero lo que vemos la gente que vendiga es oiga rendirse Dios lo que la gente vemos que vendiga es aceptar a Cristo como salvador de su vida aleluya sabe que es lo que prefiere la gente la gente prefiere el pecado la gente prefiere oiga adulterar y fornicar la gente prefiere estar de fiesta en fiesta de parranda en parranda eso quiere la gente por eso el profeta Isaías dijo hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce porque la gente a lo malo le llaman bueno aleluya aquí ponen fiesta va un tal parque debajo para arriba pronto pero la gente que cuando pone fiesta hermano a esto a esto la gente le llaman bulla cierto mucha bulla dice tanta bulla que hacen ustedes y solamente tenemos dos bocinas una grande una pequeña pero cuando la gente pone fiesta pime la gran bocina frente a la oreja y ahí no hay bulla hasta más volumen pide la persona y no importa que le reviente el tímpamo de la oreja ese pide más bulla o cuando sale a la cantina le tiene la cantina y mete una picha en la rocola hasta más volumen le pide la rocola ante vos y demás porque está bien atalandado por el guaro por eso oiga Isaías dice hay de ustedes hay de aquellos que le vuelven le llaman malo y a lo malo bueno a lo duro se le llaman amargo oye al gombo tomar agua pura le da náusea al gombo tomar fresco dulce así como el calor de aquí le da náusea pero tomar como cerveza no le da náusea hasta más tíbel sinvergüenza bendito Señor Dios muy bien así que hemos empezado a dar este mensaje de una otra manera la gente escuchará oiga que dice el profeta Isaías capítulo 59 y versículo 1 del profeta Isaías dice la biblia que no se cortaba la mano de Jehová para salvar ni se han agravado sus oídos para oír pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestro dedo de iniquidad vuestros labios pronuncia mentira estamos en un tiempo de gracia estamos en un tiempo de gracia pero también estamos en un tiempo en donde la cual el pecado se ha aumentado en gran manera en donde la cual el pecado se ha multiplicado en gran manera bendito sea Dios y ese es el problema desde la antigüedad oiga Dios había prohibido al hombre oiga tocar el pecado y practicar el pecado Dios oiga le dice a Dan y a Eva de todo árbol del muerto ustedes podrán comer pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal dijo Dios no comerás porque el día que ve comiera ciertamente morirás obedecieron más a la voz del diablo que la voz de Dios porque el diablo se desaparece más adelante y le dice coma coma porque sabe Dios que el día no se va a comer ese fruto serán como Dios sabiendo el bien y el mal en el capítulo 5 Dios empieza a tratar con la gente mandando un diluvio sobre el mundo entero no entendió la gente en el capítulo 19 nuevamente Dios trató con dos ciudades Sodoma y Gomorra mandándoles oiga fuego y azufre destruyéndolos y rebusiéndolos a ceniza pero antes de que esto surgiera primeramente Dios oiga habló por medio de sus siervos y es que el profeta amó dice porque Dios no ejecutará juicio sin antes advertir por medio de sus siervos los profetas y mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra destruyéndolos y rebusiéndolos a ceniza aleluya aleluya y hoy estamos en tiempo de gracia y en donde no es el pecado se ha multiplicado oiga pero son más muchachas que quedan embarazadas toman pastillas o sin yentas para abordar esa criatura la Biblia dice que está derramando sangre inocente y que Dios se demanda a las siervos niñas se la demanda de que Dios oiga va a demandarle todo este pecado a la gente se la demanda lo decía hace ratos y lo vuelvo a repetir porque hay gente que ama más el pecado y no ama las cosas de Dios hay gente que ama más la formigación oiga ama la formigación y trata la manera de ver cómo va a formigar pero son más oiga que se van a los hoteles hasta con dos y con tres personas y vienen oiga relaciones en los hoteles eso se llama formigación y dice el profeta el profeta dice a vos oiga el profeta Mahúm dice que no se quieren arrepentir por ese espíritu de formigación ese demonio de formigación que tiene esta gente por eso no quiere arrepentirse porque sabe esta gente que les encanta el pecado les encanta la formigación y que por eso no quieren arrepentirse hay gente queema el adulterio hay gente queema el adulterio debe porque no solamente tiene un amante tiene hasta seis amantes de sinvergüenza y se ve lenta estando en el adulterio se ve lenta practicando el adulterio algunos tienen que tomar hasta viagra para que le funcione el aparato porque tiene hasta seis amantes les encanta el adulterio y lo mismo que han pensado estas personas es arrepentirse es oiga convertirse de sus maldades es arrepentirse de ese pecado que están practicando porque aman al pecar dice la escritura en el capítulo 22 del siglo 15 de la convalencia mas los perros estarán fuera los fornicarios los hechiceros y todos aquellos que le bendiga a los que aman y hacen mentiras porque gente que no solamente ama o que no solamente practica el pecado hay gente que ama el mentir hay gente que ama el pecar y el rebelarse en contra de Dios ¿verdad? ¿quienes que lo estés? ¿segarle un pedazo de esponja con su perlum? un pedacito de trapo aunque sea para que ya no bendicen un pedacito de trapo o algo ahí que se tiene ¿cuál es el problema? el de que algunos fueron prefiándolos y felices y es que es mi vida ¿y qué? así dice la gente es mi pisto ¿y qué? si yo chumpo mi pisto si es tu pisto mando es tu pisto nadie te está quitando tu pisto alguien me dijo una ocasión ¿y qué le importa mi vida? y es cierto mi vida no me importa si quieres hacer con tu vida lo que quieres hacer pues haz con tu vida al que mal es tu vida tu vida ¿qué le importa? si quieres revolcarte con otro hombre en otro hotel pues falta revolcarte con otro hombre porque gente oiga estamos en el tiempo en donde la gente aplastamos el uso natural la gente no quiere estar con una mujer oiga la gente quiere estar con otro porque yo vivo igual que era en los hoteles vamos siempre con un hombre cuando la vida sé que es asqueroso pero antes de Dios a mí que me importa si se revuelta con otro hombre o se revuelta mujer con mujer ¿qué me importa? lo que a mí interesa es predicarte la palabra y salivar te amares y te vas al infierno te vas bien como se fue bien como ella con el conocimiento de que aquí vivieron predicadores advertirte del pecado que estás practicando Dios le dijo Ezequiel Ezequiel amonesta el infierno de mi parte porque el infierno muere y tú no amonestras Ezequiel esa sangre yo te la voy a demandar de tus manos eso me interesa advertirte del pecado que practicas ¿alguienes fueron cristianos y están escuchando en esta hora del día? ¿no te da vergüenza que otro hombre te dé manoseando los hoteles hombre con hombre ¿te da vergüenza? ¿no te da vergüenza que otra mujer te ande manoseando los hoteles mujer con mujer ¿no te da vergüenza? ya lo limpié ¿qué haces también? que la vida dice Levítico cerca no se juntará hombre con hombre ni mujer con mujer hay una mancha ahí pásenla alabamos y adiós él la mienten ¿por qué aquí que el brazo de Jehová se ha cortado para salvar mis oídos se han agravado para oír se mira esa mancha él la mienten él aún está atento mujer aún está atento pero ¿sabes qué espera Dios de tu persona? ¿qué acciones? hay gente que dice y reconoce dice es que yo sé yo sé que soy un borracho es que yo sé que estoy mal el muchacho dice yo sé que soy un homosexual sí el problema es que solamente reconoce pero no actúa es que Dios nos interesa que tanto tú reconozcas Dios interesa que reconozcas pero que te levantes en el nombre de Jesús y digas Señor es cierto yo soy esto lo otro pero necesito que me perdones y que escribas mi nombre en mi libro de la vida es cierto Señor que me aparté de tu santo este amigo Señor es cierto que me aparté y pedimos mil disculpas a todos los hermanos y hermanas que están visualizando esta transmisión ya que la mera verdad se quebró ahí el pedestal en donde ponemos el teléfono se quebró mis amados hermanos ya que por agarrar la Biblia de hermano Marlo y se iba a caer el teléfono y le cayó fresco verdad entonces le cayó fresco ahí a la cámara pero ya la limpiamos ya así es de que bendiciones y mil disculpas y gracias por todavía estar escuchando palabra de Dios y la invitación es para que usted comparta comparta esta transmisión al infierno se va a ir porque yo no lo quiso perdonar y no porque esta gente lo que hemos hecho es venir rendido a los pies de Cristo decir Señor perdóname perdóname aleluya el que se dañaba a la gente es ir al infierno es porque lo que hemos hecho es pedirle perdón a Dios eso fue lo que tenemos el hombre y dice la tierra y la peor desgracia es que esta gente creciendo un día estará en el infierno lamentándose desciendo un minuto de su vida desciendo un momento de su vida un instante de su vida para venir a la tierra decir Señor perdóname 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 Señor pero no sea demasiado tarde por eso la costa el Pablo dijo aprovechen el tiempo aprovechen su vida bendito sea Dios oye oye el que dice el profeta Joel capítulo 2 y versículo 12 en el libro del profeta Joel la misericordia la misericordia la misericordia de Jehová dice el título por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo nuestro corazón con ayuno lloro y lamento aleluya crece rascar nuestro corazón y no nuestros vestidos porque misericordioso es y cremente tardo para la ira grande misericordia que se duele del castigo por eso pues ahora dice Dios conviértanse a mí conviértanse a mí conviértanse pero la gente no quiere eso la gente quiere seguir de prostituto de prostituta en la calle tenemos sexo en donde quiera en el monte en el guatal en el río en los hoteles eso quiere la gente lo que quiere mirar pornografía en el teléfono y que le caiga la baba como caracol viejo eso quiere la gente practicar el pecado pero sepa y entienda escuche lo que le voy a decir sepa y entienda ahora ahora sí como le dijo Dios al profeta Ezequiel Ezequiel yo te envío a casa rebelde de duro rostro y de empedernido corazón y les hablarás así diciendo si ellos te oyen o no te oyen pero por lo menos háblales pero sabrán que uno profeta en medio de ellos sabes por qué Dios le dice al profeta así porque en la antigüedad siempre Dios libraba a Israel y siempre les hablaba por eso lo decía porque tienen un corazón empedernecido tienen un corazón duro en el 33 25 Ezequiel dice Ezequiel que tienen el corazón y le bendiga el corazón de piedra y por eso no tiempen al llamado al consejo de Dios a la gente le gusta y le facilita malas cosas buscar un fruto que busque a Dios y con el diablo no pueden hacer nada por tu vida 17.9 17.10 de Jeremías dice bienaventurado varón que confía en que va oiga pero anteriormente el texto dice maldito el varón la pregunta ¿por qué dice varón? dice varón usted dice cualquier persona hombre varón usted oiga el concepto de la palabra varón temeroso de Dios apartado del mal siervo de Dios varón de Dios maldito el varón que confía en el hombre más bien aventurado es el varón cuya confianza es que va de los ejércitos si usted pensado ha pensado que ir con un brujo está la solución de su problema está equivocado de que sirve que le pasen ruda lo justificaste y justificaste le doble en guardo le pasen huevo en cruz y al final se le manda un maldito del grupo la solución la solución no es el brujo la solución a tu problema no es el brujo la solución a tu problema es Cristo es Cristo que es el dador de la vida Jehová Jehová el oído nuestro creador Jehová el Dios el Altísimo Él es el que pueda hacer observar tus problemas termino con esto si quieres aceptarlo como salvador de tu vida ven a Cristo ven a Cristo ya no sigas practicando el pecado te sorprende la muerte y el adulterio te quita la vida por andar de mañoso te espera el invierno pero antes de que te quite la vida o antes de que te mueras vas a pagar en carne propia el pecado que hiciste porque el arquitecto dice que todo lo que siembra cosecha y vas a sufrir antes de morirte donde lo viste predicador Isaías 3.10 más aire limpio porque será pagado según el fruto de su trabajo no después hoy ya estamos hablando del presente 2.19 de Jeremia dice tu maldad te castigará y tu rebeldía se van a aleluya gloria a Dios sale pues y ve con madre amargo por haber dejado tú a Jehová tu Dios quieras aceptarlo podemos orar por tu vida y si no pues que te vaya bien al infierno te vas con conmocimiento de que hay un infierno pero que también hay una vida eterna Dios te bendiga y la palabra de Dios que ve en tu corazón hasta la próxima bendición bendiciones ahí a todos los hermanos y hermanas amigos que aún siguen visualizando esta transmisión a través de las plataformas digitales de transmisión de Malaquías tres seis pues viene otro mensaje a través de los labios de nuestro hermano Wilmer Ramírez y todavía falta otro mensaje a través de los labios de nuestro hermano evangelista Sila Duarte vamos así es de que bendiciones ahí para todos mis amados hermanos y ahí les pedimos disculpas ya que estuvimos limpiando lo que es la cámara ya que nos pasó un pequeño accidente ahí con el pedestal que siempre andamos ahí lo ven ahí lo tiene en la mano nuestro hermano Sila pero a donde nos dé la carga ahí vamos a compartir mis amados hermanos así es de que como les decía le cayó el fresco ahí al teléfono y se empañó la cámara y ahí hicimos lo posible de limpiarla pero aquí estamos con todo el corazón compartiendo lo que es palabra de Dios mis amados hermanos yo sé que muchos se enojan pero no va a haber excusa para nadie y que no escuchó palabra de Dios así es de que bendiciones para todos y sigan compartiendo esta transmisión ahora no más vamos a probar espéreme espéreme bendito Dios aleluya aleluya que Dios te bendiga en esta hora preciosa de la mañana todavía es una bendición poder estar en este lugar y poder traerte palabra de Dios es mejor que aquí mientras estás en vida puedes arreglar tu vida delante de Dios es mejor que aquí te revuelques y que no vayas a ir a una condenación eterna en aquel día la palabra de Dios se sigue anunciando Jesús dice en su palabra vayan por todo el mundo y anuncie mi palabra el que creyere dice la palabra de Dios este será salvo más el que no creyere va a ser condenado dice la palabra no lo dice el predicador no lo dice el pastor lo dice aquel que te ha dado la vida aquel que ha tenido misericordia de tu vida bendito ese nombre de Dios y Dios sigue hablando a través de su palabra hablando a través de sus siervos anunciando su bendita palabra hay de aquel que no quiere ponerse a cuenta delante de Dios hay de aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios inexcusable va a ser el hombre y la mujer en aquel día delante de Dios que no escuchó la palabra si hay gente que aquí ha escuchado la palabra y sigue escuchando la voz de Dios porque dijo Juan nosotros somos la voz que clama del desierto dice su palabra nosotros solamente somos la voz que clama del desierto dice su palabra nosotros solamente venimos a cumplir con lo que un día le prometimos a Dios predicar su palabra porque dice Dios en su palabra si miras al infío haciéndolo malo predícales porque si limpio va a morir esa sangre te la voy a demandar dice la palabra de Dios aunque la gente hoy en día se molesta cuando escucha la palabra cuando se le predica la palabra se arrepiente el pecado pero la culpa no es de nosotros la culpa es de usted que sigue remolcándose en el pecado nadie se va a molestar cuando está en la verdad se molestan aquellos que están en la mentira cuando se les está arrepentiendo se les habla con la verdad que se molesta los discípulos se molestaron cuando Cristo empezó a predicar a hablarles la verdad y dijo Jesús si esto les ofende si quieren váyanse pero Dios cumple a través de su palabra bendito se toma de Dios hoy que tienes vida hoy que tienes vida tienes fuerzas tienes la oportunidad de ponerte a cuento delante de Dios de arreglar tu vida mañana puede ser demasiado tarde hoy mañana puede ser demasiado tarde hoy que estás en vida arregla tu vida delante de Dios usted que se apartó de los caminos de Dios un día conoció la verdadera palabra un día conoció la venida de Cristo un día la palabra usted la escuchó y hoy se ha apartado de los caminos de Dios hoy que tienes vida dice Isaías ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta dice su palabra dice la palabra de Dios que el sabio con pocas palabras se entiende el necio aunque se le pase martillando aunque se le pase predicando una semana aunque se pase uno predicando el necio sigue siendo necio aleluya gloria a Dios el necio sigue siendo necio dice su palabra y que Dios bendiga a las personas que aman la palabra de Dios que Dios bendiga a las personas que aman la palabra de Dios y que Dios tenga misericordia de las personas que rechacen la palabra que Dios tenga misericordia de los que rechacen la palabra de Dios bendito ese nombre de Dios en esta hora preciosa de la mañana vamos a compartir un mensaje más de su palabra por eso le decía al principio al necio que se le abre una hora dos horas al necio sigue siendo necio el que es sabio va a entender con pocas palabras porque eso lo dice su palabra bendito ese nombre de Dios aleluya gloria a Dios dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús en el evangelio de Juan en el capítulo 3 versículo 1 para adelante ahí vamos a predicar esta bendita palabra de Dios y dice la palabra de Dios había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo dice su palabra un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí y Rabí significa maestro sabemos que has venido de Dios o sea que este hombre no era un ignorante este hombre conocía la palabra sabía quien era maestro como hoy en día gente ignorante no hay hay gente que conoce la palabra hay gente que sabe que si se muere va para el infierno hay gente que lo sabe pero sigue diciendo la palabra este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera en el agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne dice su palabra y lo que es del espíritu espíritu le dice la bendita palabra de Dios bendito ese nombre de Dios aleluya gloria a Dios y te digo diciendo lo que es de la carne carne dice su palabra y lo que es del espíritu espíritu es alguien que está en la carne no entenderá lo que dice su palabra pero el que está en el espíritu entiende lo que dice su palabra y ese es el problema que tenemos hasta el día de hoy gente que está dentro de la iglesia tienen el nombre de cristianos pastores que están dentro de la iglesia nombre de pastor nombre de evangelista cargan una biblia pero les hace falta lo más importante es tener al espíritu santo de Dios este es el problema esto le pasaba a Nicodemo este hombre era conocedor de la palabra sabía de la palabra de Dios pero le hacía falta algo muy importante es tener al espíritu santo de Dios aleluya recuerda recuérdame amigo recuérdame hermano que si estás comida y si hoy tienes lo que tienes y haces lo que haces no es porque tú quieras es porque Dios así lo ha querido nadie en esta tierra nadie en esta tierra puede hacer algo por su propia cuenta nadie puede hacer algo por sus propias fuerzas si todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios está con nosotros si predicamos la palabra es porque Dios está con nosotros si hoy tienes tu negocio si hoy tienes lo que tienes es porque Dios está contigo y este es el problema que está pasando a nivel mundial dentro de las iglesias aleluya hay es tener al espíritu santo de Dios hoy hay gente que el espíritu nicolemo tiene el espíritu nicolemo tiene hoy en día que nacieron del agua mas no del espíritu santo de Dios ustedes creen que hay hay iglesias que están a reventar hay iglesias que están llenas pero solo tienen el nombre de cristianos porque siguen siendo los mismos desvergüenzas siguen siendo los mismos pícaros que antes la señora sigue siendo la misma simosa reivista de la colonia aleluya gloria a Dios y recuerda que cuando tú te bautizas el bautizo es algo muy importante el que entiende esto lo va a entender cuando te cierra cuando te meten al agua ahí se queda el viejo hombre ahí se queda la vieja mujer ahí se queda todo cuando resucita dice su palabra de modo que si alguno ya estoy listo nueva criatura aleluya gloria a Dios habla Jehová ese es el problema hay gente que está bautizada solamente en el agua mas no del Espíritu Santo de Dios o todavía aburrense a su hermano o todavía hay odio en su corazón o todavía lo has perdonado todavía estás podrido porque te hace falta lo mas importante que le hacía falta a mi poder es tener al Espíritu Santo de Dios aleluya gloria a Dios que sabe de la Biblia hay maestros pastores de que te sirven que seas visto en las redes sociales de que te sirven que el hombre te grandezca en esta tierra pero si no tienes al Espíritu Santo de Dios no eres nada delante de Dios porque sigues siendo el mismo sin vergüenza eres el mismo pícaro de antes o todavía te gusta estar chuleando las mujeres y tienes a tu esposa hay viejitos que están dentro de la iglesia pero son pícaros todavía porque creen que hay mucho oiga las higiencias están llenas hay narcotraficantes ahí están los adúlteros ahí están los fornicarios ahí hay idólatras porque solamente han nacido del agua mas no del Espíritu Santo de Dios gente injusta cuidadito vayas a estar vendiendo oiga si vendes una libra de tomate cuidadito vayas a estar dando unas 14 onzas la libra trae 16 onzas y los injustos no van a entrar en el reino de los cielos aleluya gloria a Dios y donde está todo eso dentro de la iglesia y quien les dice algo quien les dice algo ahí están los pastores hijos del diablo azolapados ya no les interesa el alma los que les interesa es la plata ese diezmo bendito Dios aleluya así estaba Nicodemo Nicodemo conocía la palabra hoy cualquiera se sabe la Biblia hasta el diablo se sabe de la Biblia pero el diablo no va a tener paz en el reino de los cielos de que te sirve que tu seas un predicador reconocido a nivel mundial de que sirve que aquí en la blanca te conozca como el mejor pastor mejor predicador pero te hace falta algo importante nacer del agua y del espíritu para que respetas el pecado para que molestes el pecado miras el pecado y te haces el tonto te haces ignorante el ciego vive Cristo ese es el problema que tenemos hoy en día cristiano no es aquel que ha dado una Biblia ovejas adentro caballos allá afuera están oyendo caballos solamente cuando estás dentro de la iglesia eres cristiano en la calle te comportas como mundano hablas como mundano te comportas como mundano vive Cristo así hay gente hoy en día que solamente han nacido del agua pero no han nacido del espíritu santo de Dios cuando tienes al espíritu santo de Dios el espíritu te reargulle para hacer las cosas que no deben hacer el apóstol Pablo dice su palabra todo me es lícito pero no todo me conviene porque crees que hay gente que hace lo que quiere hacer con su vida gloria a Dios tienen fiestas paganas ahí está la señora haciendo tamales haciendo pan para la semana santa vive Cristo aleluya esperando que aquí no hubo gente que supuestamente tienen el nombre de cristiano y estuvieron bloqueando la calle estuvieron tapando las calles no me venga usted con el cuento que tiene el espíritu santo de Dios arrepiéntase mejor señora arrepiéntase si usted fue uno de los que estuvo tapando la calle allá estuvo manifestando bendito Dios aleluya cuando los corruptos son los que están dentro de la iglesia no vemos usted con el cuento que diga que tiene el espíritu santo de Dios cuando va a la iglesia con su falda larga pero cuando anda comprando con su minifalda pintándose la cara la señora sinvergüenza pintándose el pelo para que no se vean las caras dice viejos mañosos pastores pintándose las ganas así dices que quiere al espíritu santo en la carne vives todavía ese es el problema ese es el problema que tenemos hoy en día ya no vivo yo dice Cristo